¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el audio profesional que no lastima tus oídos. Este es el audio profesional que no lastima tus oídos. Este es el audio profesional que no lastima tus oídos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Del Estado de México, del Estado de México, a Tizapán de Zaragoza, a Tizapán de Zaragoza, desenterrando las joyitas tropicales de la abuela, desenterrando las joyitas tropicales de la abuela. Del Estado de México, del Estado de México, a Tizapán de Zaragoza, desenterrando las joyitas tropicales de la abuela. Del Estado de México, del Estado de México, de la abuela. Del Estado de México, del Estado de México, a Tizapán de Zaragoza, desenterrando las joyitas tropicales de la abuela. Del Estado de México, del Estado de México, a Tizapán de Zaragoza, desenterrando las joyitas tropicales de la abuela.